También podremos mencionar que se está desarrollando una ceremonia de despedida de los señores oficiales generales y oficiales superiores integrantes de la pronoción 107 y el presidente Jimmy Morales está participando en esta ceremonia. Lo dejamos con las imágenes. Adelante. ...del mejor ejército del mundo. En su momento, ustedes veían muy lejano llegar a esta fecha, pero Dios lo permitió y aquí estamos agradeciéndoles su servicio a la nación que señales del mejor ejército del mundo. En su momento, ustedes veían muy lejano llegar a esta fecha, pero Dios lo permitió y aquí estamos agradeciéndoles su servicio a la nación que se caracterizó por valentía, honor y lealtad. Todo inicio tiene su final. En mi caso, estoy por finalizar un mandato constitucional que me permitió servirle a Guatemala desde la presidencia de la República. Lo hice en apego a las leyes nacionales, con mucha vocación de servicio y siempre procurando bienestar para los guatemaltecos y por supuesto el bienestar común de todos los guatemaltecos. En mi corazón, llevaré la gratificación de lo que se pudo hacer, la satisfacción de haber cumplido con el deber constitucional, pero la honra es para Dios. La honra es sólo de Dios. Lo que se hizo en cuatro años es realmente producto de la suma de voluntades de muchos ciudadanos que creyeron y apoyaron nuestro gobierno. Ustedes, amigos oficiales de las Fuerzas Armadas, fueron parte fundamental de este proceso y de todo corazón, mil gracias. A los señores oficiales que hoy pasan a la situación de retiro, mi admiración y mi respeto. Mi admiración y mi respeto por su fidelidad y ese espíritu inclaudicable para superar cada misión encomendada. A los cadetes que en breve serán promovidos a oficiales del Ejército, les pido lealtad a esa institución porque ustedes son hijos predilectos del honor, el deber y la gloria. Como Comandante General del Ejército, valoro la institucionalidad que rigen nuestros procesos de renovación y alternabilidad en los puestos de mando. Esta mañana se da el relevo del señor Ministro de la Defensa, General de División Luis Miguel Ralda Moreno. General, mi gratitud por su firmeza, su profesionalismo y su humildad con la cual desempeñó el cargo. Junto a usted afrontamos desafíos, compartimos riesgos y tomamos decisiones valientes que nos permitieron recuperar las capacidades militares del Ejército de Guatemala. Una vez más, gracias por su fiel compromiso con Guatemala, con las Fuerzas Armadas y con la paz global. Quiero recordar o remembrar muchos momentos en los que juntos, de madrugada, de noche, de tarde o de mañana, literalmente sufrimos persecuciones, amenazas de persecuciones, queriéndonos hacer dar pasos atrás, pero nosotros sabíamos que debíamos hacer lo correcto. Ministro, gracias por haber sido un ministro valiente, visionario, honrado, transparente, y me pasaría muchos minutos más pudiendo utilizar palabras que describen esa personalidad intachable que yo pude apreciar en usted, en su carrera. También quiero aprovechar para felicitar a su señora esposa y a sus hijos, porque también ustedes hicieron un trabajo sumamente especial, también ustedes vivieron esos momentos de angustia y también ustedes vivieron emocionados todos esos logros que se pudieron obtener. Hoy, nuestro ejército está mejor que hace cuatro años, pero también aprovecho para hablarle al nuevo mando. No importa un minuto, no importa un segundo si es un día, se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas grandes. A los que vengan atrás, también está la invitación para no perder el buen rumbo, para poder pensar que podemos hacer cosas grandes y más grandes. Dentro de unos días estaremos inaugurando un astillero allá en el Caribe de nuestro país. Un astillero que también viene siendo herencia de esta administración, en donde el ministro Ralda y también hoy el ministro Dubois estuvieron trabajando fuertemente para que esto fuese una realidad. y hoy que tenemos al primer vicealmirante de la historia del ejército de Guatemala, creo que todavía tiene un sentido mucho más grande y mucho más amplio, porque se pueden dejar planes, sugerencias, sueños e instrucciones para que ese astillero pueda convertirse en un lugar de desarrollo para nuestro país. En el marco de nuestra institucionalidad recibe el ministro y el compromiso de ministro de la Defensa Nacional, el general de división Alvin Enrique Dubois Ramírez, a quien le deseo lo mejor al frente de este honroso cargo y no dudo que su trayectoria militar será la base de una buena gestión, junto al almirante Sánchez, quien se une como jefe del Estado Mayor. El himno del ejército dice que el cuartel y el hogar son el templo donde tiene su altar el honor. Por ello, no he querido dejar de agradecer a todas las familias de los oficiales que hoy se retiran, porque ustedes también son parte de esta gloriosa institución. Me despido felicitando a los jóvenes cadetes que están por culminar procesos académicos que los acreditará como egresados de esta gloriosa Escuela Politécnica. A partir de hoy, asumen nuevos retos profesionales que deberán enfrentarlos con mucha sabiduría, porque en ustedes estamos depositando la confianza de la seguridad de nuestra nación. Llegando ya a fin de año, se acercan las fiestas de Navidad y de recibimiento de un año nuevo, un año que tiene un simbolismo importante, porque es 2020. La visión perfecta es 2020. Quiera Dios que en la vida de ustedes se pueda dar un 2020 en el próximo año. Y voy a hacerles una invitación, porque los miro muy serios. Todos manos arriba y no se asusten que no es un asalto. Todos manos arriba, sus manos arriba. Ahora su mano derecha, utilicenla para abrazar su hombro izquierdo y su mano izquierda para abrazar su hombro derecho y reciban de la familia presidencial un fuerte abrazo de Navidad. Que Dios me los bendiga y me los tenga bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!